Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Que bueno que el Señor ha permitido que tú estés con nosotros en este momento. Yo creo en la soberanía de Dios, en su providencia, nada ocurre en nuestras vidas que sea una casualidad. Lo fortuito no es parte del propósito de Dios. Por eso creemos que si tú estás conectado con nosotros a través de este medio, es porque Dios así lo ha decidido, lo ha determinado. Así que, en el nombre del Señor que tú adoras, y que nosotros adoramos, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y pedimos a Dios que te ilumine el sendero de tu vida, y que cumpla su propósito en ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y a continuación, te invitamos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, la lectura bíblica que Dios ha elegido para esta ocasión se encuentra en Isaías 64, 8. Isaías 64, 8. Y dice así. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Diga, yo soy obra de las manos de Dios. Yo soy obra del propósito del Padre. Bendito sea el Señor. Dios nos sigue bendiciendo a través, o por medio de estos mensajes. Ya saben ustedes que ni siquiera era la intención de este siervo, el predicador, de comenzar a estudiar con ustedes la paternidad de Dios. Sino que iba a predicar un mensaje y ni siquiera lo llegué a predicar. Porque en la introducción el Señor comenzó a hablar de la paternidad. Y entendí por el espíritu de que teníamos que estudiar acerca de eso. Y creo que nos está bendiciendo. He recibido noticias de hermanos en las naciones acá que han testificado que la palabra está ministrando a sus vidas. Y me alegro, bendigo al Señor. Estamos hablando, yendo de lo conocido a lo desconocido. Porque así enseñamos la palabra. Estamos hablando de lo que significa engendrar desde el punto de vista natural, biológico. Y hemos dicho que se engendra cuando, en el caso del ser humano, cuando esas dos células, la masculina aportada por el hombre, el espermatozoide y el óvulo, aportación de la mujer, se juntan, se fecundan y comienzan el proceso de embarazo y luego nace un ser. Hemos dicho que ese ser que nace llega a ser parte de las vidas de sus padres. Hay un vínculo profundo, inexplicable en la relación entre los padres y los hijos cuando hay afecto natural. Y digo afecto natural porque muchas personas afectadas que vienen de hogares disfuncionales no tuvieron una imagen paternal. Pueden venir muy dañados, trastornados y forman hogares. No son idóneos para formar hogares porque están muy dañados. Tienen hijos y no los ven como debieran de verlos. Muchas veces son proveedores, son responsables, pero nada más. Piensan que su trabajo se limita a proveer nada más. Pero ser padre implica mucho. Pero lo que quiero enfatizar como repaso es que hay un vínculo indisoluble entre los padres y los hijos. Y es un misterio. Y más que un misterio, es un plan de Dios. Es un propósito diseñado por el Creador desde la eternidad cuando creó. Eso no solamente se revela en el engendramiento de los humanos, sino también de los animales. Lo podemos ver en todas las especies, o casi en todas las especies. Vemos el interés, el interés marcado de los padres por sus crías, en el caso de los animales. En el caso de los humanos, cuando las personas, los padres, son personas sanas, me refiero, no están trastornadas emocionalmente. Saben lo que vienen de hogares donde recibieron esa paternidad. Pues pueden comunicar, pueden continuar con ese don precioso y pueden pasar a las generaciones venideras lo que recibieron. Es muy notable que cuando procedemos de hogares que son estables, pues nosotros formaremos hogares estables y nuestros hijos también. Es muy común ver que las personas que proceden de hogares, que son el resultado de un rompimiento o divorcio, generalmente tienden a divorciarse. Usted puede decir que es una herencia. Sí, posiblemente sea una herencia espiritual, no lo voy a negar. No todos los casos son iguales, pero sí voy a decir que todo es lo que hemos sembrado. Cuando perdemos el afecto natural, en la mayoría de los seres humanos no conoce a Dios, o sea, los seres humanos no conocen a Dios y cada uno da lo que tiene, lo que ha recibido. Son ignorantes y extraviados, no conocen la Biblia, no conocen la paternidad de Dios y que van a dar lo que ellos ven, lo que recibieron de sus ancestros. Los cristianos que, diríamos, heredaron la fe porque nacieron en un hogar cristiano, tienen esa ventaja, tienen esa bendición, que pueden conocer a Dios. También, aquellos que conocieron a Jesús después, ya adultos, pero que tienen la oportunidad de restaurar, de renovar sus vidas y poder hacerlo mejor si no lo hicieron en el pasado en cuanto a la paternidad. Pero lo que quiero enfatizar es el vínculo. Es un misterio que los padres tengan esa conexión, ese interés. Es algo que ministra. La Biblia usa la figura, la metáfora varias veces, por lo menos encontré tres versículos en el Antiguo Testamento que dice, como la osa que le han quitado a sus hijos. Así reaccionamos, como diciendo, una osa que le han quitado a sus hijos, anda airada, molesta y hay de aquel que se atraviesa en su camino. Anda nerviosa porque le quitaron a sus crías. Y yo creo que sucede con muchas especies y con los seres humanos. Ese espíritu de protección que tenemos para cuidar a nuestros hijos, a veces aún más que a nosotros mismos. Sabemos de padres que han dado sus vidas por sus hijos, madres que en un momento de peligro se han expuesto para morir, para que no mueran sus hijos. Eso es un instinto de Dios, algo muy supremo, algo glorioso. Es un misterio para mí. ¿Qué tienen esas criaturas? ¿Qué diferencia hay entre nuestros hijos y los demás niños o jóvenes o los hijos de los demás? Son mis hijos, sí, por eso es lo que estoy diciendo. Son tus hijos. ¿Pero por qué son tus hijos? Primeramente, porque son parte tuya. Eso es lo que estamos enfatizando. Naturalmente, hay padres que son como esas especies que simplemente depositan la esperma y se van y no tienen ninguna relación. Como los peces, que tienen sus espermas y se van. Y hay quienes son así, tienen la esperma y se van. Y no les importa. Pero los padres que tienen afecto natural, usando la palabra bíblica, que ya no son bestias, que ya no han perdido ese sentido natural impartido por Dios, se va a interesar por sus hijos. En todo el sentido. Como puse ejemplos de padres que no conocieron a sus hijos, pero después se dan cuenta que tuvieron en una relación tal un hijo y salen a buscar y van a los tribunales y pelean por ser parte, cuando se divorcian especialmente de las vidas de sus hijos y hacen de todo por sus hijos. De hecho, dejamos de pensar en nosotros cuando somos verdaderos padres. No sé ustedes, pero cuando uno nace, nace el primer hijo, es una experiencia tan extraordinaria. Como dijo el predicador Moody, yo no conocí el amor de Dios hasta que no nació mi primer hijo. Uno sabe lo que es el amor de Dios cuando nacen los hijos. Ese vínculo, uno comienza a soñar, uno comienza a reflexionar y si uno tiene debilidades, uno dice, yo voy a dejar esto. Yo recuerdo a mi papá. Mi papá me contó una experiencia una vez que me sacudió y me marcó para siempre. Un día, él siempre me decía, yo quiero hacer de usted un hombre. Por eso yo soy estricto con usted. Usted no sabe por qué lo hago, pero un día usted me lo va a agradecer. Y un día me dijo algo que fue de Dios para sacudirme. Me abrió su corazón y me dijo, míreme bien. Le voy a decir algo muy íntimo. En este barrio, yo he tenido relaciones, hasta con comadres. Así me dijo. Pervertidamente he vivido. Hasta el día que usted nació. El día que usted nació, yo dejé esa vida. Usted nunca me ha visto con un cigarrillo en la boca. Ni con alcohol. Ni con otra mujer. ¿Verdad que no? ¿Saben por qué yo lo hice? Me dijo. Porque si un día usted sale como yo lo era, usted no vaya a decir nunca, yo lo vi de mi papá. Aquello me marcó. Y yo creo que no solamente él lo hizo. Todo padre es responsable. Puede decir, cuando nace su hijo, hasta aquí. Hay muchas cosas que debo cambiar, porque debo ser un ejemplo, un testimonio para mi hijo. ¿Por qué? Porque si yo lo amo y es parte mía, es propiedad mía. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso que dijo Adán. Cuando Dios sustrajo a Eva de su costado. Que es siguiendo el diseño de él. Él creó el universo. Usando su palabra al hombre, usando el aliento de su boca. Engendró al hombre, como dice el texto. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre. ¿Por qué tú eres nuestro padre? ¿Por qué nosotros somos tus hijos? Porque nosotros éramos barro. Tomó Dios polvo de la tierra, dice la palabra. Y tú, el que nos formaste. Ahí la palabra formar es, tiene la idea del alfarero. Por eso usa la palabra barro. Es la misma palabra que usa Génesis 2.7. La misma palabra, y formó Dios al hombre. Esa misma palabra, es la que usa aquí. Y las mismas palabras que se usan para la creación natural. Lo vamos a estudiar. Son las mismas palabras que Dios usa para hablar. En el caso que vamos a estudiar. En el caso de, como él como padre de Israel. De hecho, ahí en el contexto. Está hablando el profeta. Como Israel. Está hablando, ese texto se refiere a Israel. Pero se aplica también a nosotros. Porque todos nosotros fuimos barro. Y Dios es nuestro padre. Porque Dios engendró de esa manera. Los, como Dios no es hombre. Dios no engendra. Porque Dios no tiene una esposa. Dios no engendra como engendran los seres vivientes. Dios es espíritu. Y él es engendro en espíritu. ¿Qué fue lo que le dio al hombre? ¿Cómo engendró? Engendró tomando de lo suyo mismo. La tierra que fue hecha. Como dice el Génesis. En el principio creó Dios Barak. Creó Dios los cielos y la tierra. Por la palabra de su poder. Así que el hombre es el resultado de la palabra de Dios. El polvo de la tierra. La tierra fue ya por la palabra. Pero Dios sopló en la nariz del hombre. Soplo de vida. Y le dio, le dio su aliento. Le dio su respiración. Le dio. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Un alma viviente. De esa manera Dios engendró. Como sucede en la vida natural. Ese interés. Ese sentido de responsabilidad. Esa fuerza extraordinaria, divina. Que atrae. Que vincula. A los padres con los hijos. Ya dije las dos razones. Una porque nuestros hijos. Son parte. Son parte nuestra. Porque aportamos algo de nosotros. En el caso del hombre la esperma. En el caso de la mujer el óvulo. Y son parte biológicamente de nosotros. Ahora usted dirá. Cuando usted es un padre responsable. Pero que tiene que ver. Que yo aporte nada más. En una relación. En un coito. En una relación. Íntima sexual. Y que yo aporte simplemente una célula. Y ya. Nazca una criatura. Y porque tengo yo que estar ligado a esa criatura. Así lo hizo Jehová Dios. Amén. Y el padre consciente. El padre responsable. El padre que entiende el mundo espiritual. Entiende por qué. Porque Dios lo está revelando. Es parte tuya. Y Dios lo hizo así. Justamente para que no sea algo mecánico. Para que la relación. No sea mecánica. Para que tú simplemente. Para que tú no traigas seres al mundo. Simplemente para traerlos. Como hay especies. Que simplemente como dije. Tienen un instinto. De continuar la especie. Y viven solamente para reproducirse. Pero en el caso. De muchas especies. Y en el caso de los humanos. Es distinto. Por eso. Ese espíritu. Ustedes ven. Esas aves. Como alimentan. A sus polluelos. Vemos como los mamíferos también. Alimentan a sus crías. Salen a cazar. Y salen a buscar alimento para ellos. Y les enseñan. A buscar el alimento. A cazar. En el caso de algunas especies. Y otros los enseñan. A buscar el alimento. Lo que hace un padre. Que guía. Que provee hasta un tiempo. Y después enseña al niño. Por eso lo envía a la escuela. Por eso le enseña un trabajo. Para prepararlo para el futuro. Pero nunca. Usted deja de ser padre. Usted es padre para siempre. Yo recuerdo que mi papá me decía. Mire. Usted es un hombre. Pero. No importa. Que usted sea. Un viejo ya. Con hijos. Usted siguiera siendo mi hijo. Y yo lo voy a reprender. Cada vez que quiera. Así me decía mi papá. En otras palabras. Usted nunca va a envejecer para mí. Yo recuerdo que. Estando yo casado. Llevé a mi esposa. A República Dominicana. Para conocer a mi padre. Ya mi mamá estaba acá. A mi padre. Y entonces. Él vino después acá. Porque se quedó con las últimas. Las más pequeñas. Y veníamos. En. En turnos para acá. Entonces. Yo recuerdo que yo llegué allá. Y como. Hacía tiempo. No veía a mis amigos. De la iglesia. De la iglesia. Porque me convertí a los de. A los de seis años. Y yo salí corriendo. A ver a mis amigos. Y. Llegué tarde. A mi casa. Mi papá. Me decía. Usted puede estar ausente. Hasta las nueve de la noche. Y si llegaba. Después de las nueve. Me estaba esperando. Detrás de la puerta. Con una correa. Hasta me abrumbeaban. Decían. De ahí para abajo. Porque me daba el. El correazo. Con el cinto. Cuando entraba. Así que yo trataba de estar a las nueve. Pero ese día. Llegué casi a las doce de la noche. Y mi papá no se acostaba. Hasta que todos. Estuviéramos en la cama. Un padre. Y decía. No puedo acostarme. Se dormía en el sofá. Con la puerta. Esperando. Que entre el último. Entonces. Cuando yo llego. Él estaba durmiendo. Yo. Yo. Yo entré. Porque tenía un sueño. Bien liviano. Bien ligero. Y entonces. Me dice. Radamés. Y yo digo. Sí papá. Siéntate ahí. Por favor. Frente a él. Y me siento. Yo pensaba. Que me hablaba otra cosa. Hace un tiempo. Que no nos veíamos. Me dice. Tú te has olvidado. Que en esta casa. Hay ley. Y hay regla. Y yo abro los ojos. Que tú quieres decir. Que. Aquí las cosas. No han cambiado. Aquí hay que llegar a las nueve. Pero papá. Hay que yo. No, 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 no. Aquí a las nueve. Y ahí me dijo. No importa la edad que tú tengas. En esta casa. Hay reglas. Y hay que cumplirlas. Y yo me quedé. Maravillado. Entraba mi habitación así. Me voy a estar dormida. Y yo entera así. Como un corderito. Pero cuánto le agradezco a mi viejo. Ese sentido de responsabilidad. Un hombre. Un hombre que no fue a la escuela. Era analfabeto literalmente. Aprendió a leer y escribir ya grande. Lo básico para leer y escribir. Y bregar con números. Porque era comerciante. Pero qué valores había. Cuántos principios. Pero vi en él y en mi madre lo que es eso. Nosotros somos. Vivimos ocho hijos. Y no hay ni un solo divorcio en la familia. Ocho hijos casados. Y no hay ningún solo divorcio. Yo creo que por la gracia de Dios. Porque todos hemos conocido al Señor. Pero también por los valores de mi padre. Y estoy poniendo esos ejemplos. Porque a través de lo natural. Usted puede entender a Dios. Lo sobrenatural. Como puse el ejemplo de mi padre. La semana pasada. Hablando de por qué él no dormía. Y aprendimos que la preocupación de un hijo. Es dormir. Y la preocupación del padre. Es no dormir buscando el alimento. Protegiendo a sus crías. Así es. Y hay algo que nunca podré olvidar también. Yo me fui a Puerto Rico. A estudiar. A los 19 años. A la Universidad de la Denominación. Mi madre estaba aquí. Y tres hermanos estaban aquí. Mi hermano. El único varón. O sea. Después de mí. El único hermano varón. Juan. Se llama como yo también. Porque mi papá se llama Juan. Y siguen los Juanes. Y dos hermanas. Estaban acá. Y yo viajé de Puerto Rico acá. A un viaje evangelístico. Porque me invitó un evangelista. A mí. Y a otros jóvenes. A hacer una campaña evangelística. En Manhattan. Y yo vine. Y ahí visité a mi mamá. Varias veces. Cuando tenía el tiempo libre. Y entonces yo. Un día. Hablé con mi hermano. Y le dije. Juan. Quiero decirte algo. Como hermano mayor. Claro. No le servía al señor. Yo le digo. Mira. Esta ciudad. Es una ciudad. Peligrosa. Donde hay muchos vicios. Mucha violencia. Es un peligro. Cuídate de no bañarte en esta ciudad. Cuida a tus amigos. Cuida. Y comienzo yo a acusarlo. Como un hermano mayor. Y él me escuchó. Y cuando terminó. Me miró. Y me dijo. Radames. Quiero decirte algo. Yo no soy cristiano como tú. O sea. No voy a una iglesia. Pero yo quiero decirte. Que tú no debes olvidarte. Que el mismo que te crió a ti. Fue el mismo que me crió a mí. Nunca podré olvidar. Porque me dejó sin palabras. Y he visto. Que es un hombre de bien. Vive en Queens con su esposa. Y le sirve al señor. Tiene su contexto. Pero le sirve al señor. Con los padres naturales. Podemos mirar al padre espiritual. Podemos mirar. Dije en la primera administración. Que se nos hace difícil. Entender a Dios. Si solamente lo vemos como Dios. Como juez. Dios tiene que ser Dios. Porque es Dios. Dios tiene que ser juez. Porque él deba juzgar. Y mantener la santidad. Y la verdad. Y la justicia en el universo. Y son roles. Funciones de Dios. Es rey. Es señor. Es Dios. Es juez. Pero sobre todas las cosas. Él es padre. Lo que a mí me une. Lo que a mí me une con Dios. No es que él es Dios. Yo no soy el resultado. De que Dios es Dios. Yo no soy el resultado. De que Dios es rey. Yo no soy el resultado. De que Dios es señor. Yo no soy el resultado. De que Dios es juez. Yo soy el resultado. De que Dios es padre. Amén Si tu papá es médico Para poner el ejemplo que lo entiendan Si tu papá es médico Y tu papá también es un deportista Y tu papá es un empresario Y tu papá es un hombre, un líder de la comunidad Y tu papá, esa no es la relación que tú tienes con el médico El empresario, el deportista El vínculo que tú tienes con ese ser Es que es tu papá, es tu padre Es tu padre, tú eres propiedad de él Tú eres parte de él, él es parte tuya Hay un vínculo Me estoy comunicando Tú tienes que ver a Dios así Si tú no lo ves así Lo vas a ver distorsionadamente ¿Por qué no tenemos una buena relación con Dios? La religión nos enseñó a ver a Dios Como un juez Vengativo e implacable Entonces cada vez que hacemos algo malo Miramos a Dios que anda con el garrote en la mano Y pum, pórtate bien O como el papá que conocimos con la correa Y así vemos a Dios Pero escúchame Puede ser que tu papá era así Pero Dios no es así Dios es el padre perfecto Es el padre de las luces Por eso te alumbra Es el padre de misericordia Por eso se compadece de ti Es el padre poderoso Por eso te puede ayudar Es el dueño de todo Por eso te puede suplir Es Jehová Rafa Por eso te puede sanar Es Jehová Raá Por eso puede ser tu pastor Es Jehová el Shabbai El que, el que te sustenta Dale un aplauso al Señor Aleluya Amén Amén Yo oro al Señor en el nombre de Jesús Que esa imagen distorsionada Que tú tienes acerca de Dios Desaparezca ahora Por impartición del Espíritu Santo O por ministración del Espíritu Porque tiene que cambiar esa imagen Dios no está como tú te sientes Dios no es emocional Dios es Espíritu Dios siente Pero no es emoción Siente porque es una persona Es un sentir espiritual Cuando tú dices Yo no me siento amado por Dios ¿Tú crees que por eso Dios no se va a amar? Eso es lo que tú sientes Y tú te sientes así Por cualquier motivo Porque fuiste abandonado Cuando tú eras niño Porque te entregaron al tío Al sobrino A la abuela Porque te abandonaron Porque te maltrataron Te violaron En fin Cualquier cosa Y por eso Se te hace muy difícil Creer que tú eres Amado o amada ¿Tú crees que eso Afecta a Dios Allá arriba? No Dios sigue siendo Dios Bueno Generoso Fiel Te voy a poner los textos acá Y porque tenía Bueno no sé cómo Dios me va a dirigir Pero yo Dios quiere que lo tengamos aquí En esa administración El En 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 el versículo 13 y 14 Como el Padre se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que le temen ¿Recuerdan ustedes? Como el Padre se compadece De los hijos Así se compadece Jehová De los que le temen Leímos en Esaías 49 15 Se olvidará La mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre Aunque ella Olvide Ella se Olvide ella Yo no me olvidaré de ti Está poniendo Los ejemplos humanos Por eso Dios se detiene En los padres naturales Para que usted pueda entender El padre Porque Dios se compara Con los padres naturales Acá Y Dios dice aquí Que una madre Con afecto natural Nunca se va a olvidar Del hijo de su vientre Nunca se va a olvidar Del hijo de su vientre Bajo ninguna circunstancia Bajo ninguna circunstancia Y un padre Que tenga afecto natural Siempre se va a comparecer De su hijo Eso es Natural ¿Cuántas cosas Nosotros como hijos Hemos hecho A nuestros padres ¿Cuántas veces Lo hemos herido Los hemos afligido Los hemos maltratado Les hemos faltado A respeto Los hemos No lo hemos honrado Y en el momento Han sentido Profundo dolor Y gran aflicción Pero que creen ustedes Que van a hacer Después los padres A perdonar A perdonar Los verdaderos padres Están dispuestos A sufrir ellos Con tal de que No sufran sus hijos Están dispuestos A llevar ese dolor Ellos Con tal De que no No lo lleven Sus hijos Eso lo Impartió Dios En los padres El padre verdadero Se ama más A sus hijos Busca a sí mismo Y eso es Lo que vimos En Dios Lo que nosotros Vemos en Dios Mis amados Nos ministra Como padres Y como hijos Nos ministra Porque El perfil De Dios El prototipo De Dios El ejemplo De Dios La imagen De Dios Como padre Es Los Lo que nos Enseña Como Dios Diseño al hombre Antes del pecado Y lo que Dios Espera de una Familia redimida Que debe vivir De acuerdo a Dios Según Dios Pero Si algo Puede explicar Lo que nosotros Conocemos Como el instinto Paternal Y más todavía Maternal Porque La mujer En este caso Está ligada más A su hijo Que el padre Porque Duró nueve meses En su vientre Y es una Relación Incomprensible Bueno Es comprensible Biológicamente Anatómicamente Fisiológicamente Pero 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 Incomprensible En el sentido De esa fuerza De De lo que Significa ser Madre Por eso Dios Pone el ejemplo Acá Nosotros Lo podemos ver En la historia De Dios Con Israel Dice Varias veces En la Biblia Que cuando Dios Tenía que Someter a Israel A aflicción Como en el tiempo De los jueces Para disciplinar A Israel Dice Que Jehová Se afligía Con su pueblo Es normal En la Biblia Que dice Y le pesó A Jehová Cada vez Que castigaba Y arrepintió Se Jehová Dios No se arrepiente En el sentido De que se siente Culpable Porque hizo Algo malo O dice Ah yo lo hubiera Hecho mejor No porque Él es perfecto Cuando la Biblia Dice que Dios Se arrepiente Es que La palabra Original es Que sintió Tristeza Que le dolió En su corazón Que es lo que se llama Compasión Así como el Padre Se comparece De los hijos Así se comparece Jehová De los que le temen Y yo dije Que la palabra Que se usa Significa Mimar Acariciar Ser clemente Ser misericordioso Ser compasivo Y yo te pregunto Ese es el Dios Que tú conoces El Dios Compasivo Una vez Dios Mandó al profeta Eliseo Hablar A Azael Que era Capitán De rey De rey De siria Servía A Benadá Que era Rey de siria Pero Dios Había dicho A Elías Que ungiera A Azael Como rey De siria Y no lo puso No lo pudo hacer Elías Entonces murió Se fue al cielo Y Eliseo Fue hacerlo Cuando Eliseo Fue Donde Azael Rey de siria Y se encontraron Una reacción Del profeta Y el profeta Lo mira Y le dice Tú Reinarás Sobre siria Y yo te veo Que tú irás A Israel Y tú tomarás Con la espada Tú con tu espada Abrirá el vientre De las mujeres Embarazadas Y comenzó A hablar De todas las crueldades Que iba a hacer Y cuando El hombre Impresionado Porque Hubo una reacción Fuerte En el profeta Cuando expresó Aquello Así lo dice La Biblia Y dice Que él le dijo ¿Acaso soy yo Perro Para hacer algo así? Pero fue Mató A Rey Se hizo Rey Y fue allá E hizo lo que El profeta Dijo Pero Estoy usando Esta ilustración Porque Él no creía Que él era capaz De hacer eso Él no creía Que no era capaz De hacer eso Eso es Algo Un ejemplo Un ejemplo Negativo ¿Cuántos Ejemplos Tenemos De padres Que han muerto Para salvar A sus hijos Madres De la misma Manera Han disparado Y ellos Se exponen Para morir O en un accidente Tienen que decidir Entre la vida Del hijo Y ellos Y se exponen Para hacerlo En el caso De Asa Él pensaba Que él era Él era incapaz De hacer eso Imagínese Que usted le diga A Dios El padre Tú no me amas Tú fuiste Que me enfermaste Por ti Tuve el accidente En el accidente Me mataste A mis cuatro hijos Tú Después que te serví Tantos años Me has abandonado Que Dios Eres tú Y comenzaste La lista De cosas Que tú crees Que Dios te hizo Y Dios te va a responder A cómo hacer Y acaso Soy yo diablo O demonio O que Que tú crees Que yo soy Tú sabes La ofensa Más grande Que el hombre Le ha hecho a Dios Fue cuando Eva Y Adán Le creyeron más A un animal Que a él Porque para Eva Y Adán La serpiente Era una bestia Del campo Y le creyeron más A un chisme A un plan Diabólico De la serpiente Haciendo que dudara De Dios Y la insinuación Era Que Dios No quería La felicidad De ellos Por eso Les prohibió Que coman De todos Los animales O sea De todos De todos De todo De todo Árbol Del huerto Y que Dios Sabía Que si ellos Comían del árbol Iban a ser Como Dios Sabiendo bien El mal Y Dios No estaba Interes Dios quería Mantenerlos En la ignorancia Esa fue Esa fue la ofensa Creerle más A un animal Que a Dios ¿Cómo tú ¿Cómo tú te sientes Cuando un hijo Tuyo O tu esposa O tu esposo O un amigo Le cree más A un extraño Que a ti Ahora Piensen en Dios El perfecto Que en el texto Que nos sirve De base En los mensajes De la verdad De autonomio 32 Dice Que en el No hay corrupción Que el es recto Que el es justo Que el es limpio ¿Cuántas veces Hemos juzgado A Dios Atribuyéndole Cosas ¿Sabes lo que dolió Al Señor Y te lo digo En el espíritu Cuando Israel Varias veces En el desierto Después De ver Cómo Jehová Los redimió Cómo humilló La sobera Del faraón Cómo se acordó De ellos Y del pacto Que hizo con los padres Y cómo Los pastoreó Y humilló Al faraón Y a sus dioses Y abrió el mar rojo Y los alimentó Con maná Comieron pan De nobles Pan del cielo Como dice el salmista Dios estuvo ahí Peleando contra Los pueblos Como Amalek Que quisieron Destruir a Israel Y estuvo ahí Y los zapatos Nunca se Las plantas De los pies Se le hincharon Y los zapatos Fueron conservados Y cuántas veces Decían Nos sacaste De Egipto Para hacerlos morir En el desierto Terrible amados Terrible Así es como nosotros Y yo Yo le estoy diciendo No para que tú Te sientas culpable Sino justamente Para liberarte De la culpabilidad Para Para decirte Lo siguiente Si los padres Naturales Se pueden Compadecer De los hijos Protegerlos Aún con sus vidas Cuánto más El padre celestial Que fue El que impartió A ellos Esa capacidad Voy a hablar A aquellas personas Que han tenido Buenas madres Y buenos padres Porque Perdonen que A los demás Los voy a omitir Porque si tú Tuviste malos padres Y tú estás resentido Tú no vas a entender esto Entonces Ahí yo voy a hablar Ustedes que fueron Sanos Que tuvieron Hogares estables Padres responsables Padres Consecuentes O sea Ustedes como humanos Pueden dudar En algún momento De sus padres Pero si ustedes Los conocen bien Ustedes dirán No Mi papá Por la manera Que se comportó Conmigo Toda la vida Yo dudo Que mi papá Me haya hecho esto Mi padre Haya actuado así Y yo te pregunto ¿Tienes tú Más Confianza En tus padres Terrenales Que en el Padre celestial Que te amó Tanto Que se expuso Dando a su hijo Por ti Piensa un rato En eso Porque yo puedo seguir Yo tengo un montón De estudios acá Y vamos a estudiar Pero yo me voy a detener Donde Dios me diga Que me detenga Porque Mis amados Hay una dosis De De medicina De feo Terapia Feos de Dios Terapia de Dios De pater Terapia Pater es padre En griego O abad Terapia Terapia De Dios Del padre Que Dios quiere Darnos Dios no quiere Con estos mensajes Llenar nuestras Cabezas De información O de revelación Que hay revelación Y vamos a seguir Compartiendo Revelaciones De Dios Pero hay que aplicar Esta palabra Tú no puedes Tener más confianza En tu padre Terrenal O en tu madre Que en tu Dios Y si tú no piensas Cosas indignas De tu padre Ni cosas indignas De tu madre Porque tú conoces A esa persona Y la conociste Por todos tus años Yo te pregunto Y contéstame Espiritualmente No con tus emociones Te ha abandonado Dios No ha estado Dios contigo Lo que dijo Jesús Que el padre Cuida de nosotros Que vela Que suple las necesidades No nos Como dice la palabra No nos has pagado De acuerdo A metas maldades Si yo estoy aquí Hoy Es porque el padre Es bueno Y si tú estás Ahí sentado Es porque el padre Es bueno Amén Dios es Dios Y usted lo ve En la Biblia Cuando Israel Se comportaba De esa manera Insultando a Dios Dudando de Dios Atribuyéndole Cosas perversas A Dios Ahora Como actuaba Dios Seguía Se ponía a Dios Inmaduramente A pelear Con Israel Todo lo contrario Desoía eso Y seguía manifestando Su amor Y su misericordia Y lo vamos a estudiar Cuando llegue el tiempo Con Israel Pero yo quiero Detenerme acá Porque es importante Que usted aplique Eso a su vida Y yo oro a Dios Que mientras yo hablo El Espíritu Santo Penetre como nunca En su corazón No importa la experiencia Pasada de su vida Si usted ha tenido Tuvo una mala experiencia En su relación Con sus padres Por la razón que sea Dios te va a liberar Dios te va a restaurar Dios te va a enseñar Lo que es un verdadero padre Amén Amén Jesús dijo A nadie Llamen padre Si no al padre Que está en los cielos Usted tiene que interpretar eso No significa que usted No lo va a decir padre A sus padres O usted no lo va a decir Padre a un padre espiritual Lo que quiere decir Jesús fue Que nadie 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 Debe ocupar el lugar Del padre Nadie Nadie Porque si yo soy padre Fue porque el padre Me hizo padre Y si soy pastor Él es el pastor Yo soy el ayudante Del pastor Él es el padre Yo soy el ayudante Del padre Dios me dio Mis hijos Dios me dio Mis hijos Para que yo me Comporte con ellos Como se comporte El padre Y me dio nietos Para que yo sepa Cuidar mi descendencia Yo estoy orando Por mis dos nietos Diciéndole Señor Por favor Son muchachos todavía Te ruego Pido dos esposas Para ellos Que formen hogares dignos Que sean mujeres Virtuosas Su padre Mi hijo No está ahora Sirviéndole al señor Pero no importa Yo le dije A mi hijo Un día Cuando me dijo Que era ateo Le dije Has tomado El camino Más lejos Pero Dios Te va a alcanzar Donde sea Aunque Amén Amén Porque En ti Hay un linaje En ti Hay una herencia En ti Hay un pacto De un Dios Y Dios Va a tratar contigo Aunque sean Cías de ruedas Aunque sean Con muletas Te va a alcanzar Y se enojó Conmigo Si ese Dios Digo no no Yo puse un ejemplo Nada más Que aunque sea Tú Aunque 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 este escojo Va a entrar En el reino de Dios Como quiera Te va a alcanzar Entonces Yo le creo A Dios Y estoy Bendiciendo A mis generaciones Posiblemente Vengan los Ataranietos Y yo no los conozca Espero que sí Pero si no Si no sucediera eso Ya lloré por ellos Porque mi descendencia Es de Dios Amén Por qué Por qué Yo digo Que mi descendencia Es de Dios Porque Dios El Padre Es el Padre Del linaje Pablo Tristemente Lo tuvo que decir En 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 Atenas Contrarestando A los Atenienses Y dijo El Dios Que hizo los cielos Y la tierra Habla de eso Ese Dios Dice Dice Pablo Linaje de Dios Somos En el somos Y nos movemos Linaje de Dios Somos Y si somos Linaje de Dios Dice Pablo Si somos Linaje de Dios Él va a cuidar Él cuida el linaje Lo vemos por toda la Biblia Dios es un Dios De linaje Estaré con tus hijos Con los hijos De tus hijos Hasta Hasta mil generaciones Amén Amén Gloria a Dios Cuando usted Tiene hijo Usted no se muere Aunque se muera No se muere ¿Por qué? Porque hay presencia Suya en la tierra Cuando usted no esté Sus hijos Y si tienen hijos Sus nietos Y si tienen Los nietos Vinietos Y sigue su generación Ya usted está muerto Pero usted Depositó un esperma En un hijo Y ha seguido con usted Usted dejó algo En la tierra Y eso va a seguir Hasta el día de Cristo Hasta la eternidad Amén Amén ¿Por qué creen Ustedes que los hebreos Se interesaban Tanto en los hijos Y en los nietos? Porque aprendieron De Dios Aprendieron Algunos se desligan Ya con los hijos Ni conocen a los nietos No les importa No les importa a los nietos Pero eso es Antinatural Cuando usted es espiritual Usted dice No Son parte mía Aunque yo no esté Yo cuando ellos Nazcan Yo no voy a estar Pero desde aquí Los bendigo Benditos son Hasta que Cristo Se los lleve O nos lleve En el día De su venida Así piensa Dios Tú quizás Mira Mira lo que Dios Me ha revelado Dios Me ha dicho Lo siguiente La gente Le llama Suerte Le llama Le llama Talentos Y se lo atribuyen A muchas cosas Cuando ven Una persona Bendecida Estoy hablando De los inconversos Oye este Mira Tu Honra en el deporte Honra en la empresa Honra de esta manera Mira como todo Le sale bien Mira como fue salvado En ese accidente Mira como fue protegido Allá Y la gente dice Ay que suerte Suerte no Lo que pasa Que hace Diez generaciones Atrás El Tatarataratatata Hijo Padre de esa De esa criatura Oró por su descendencia Y cincuenta Generaciones Después Está Dios ahí Protegiendo Protegiendo Él es el fiel Y el verdadero Hermano Hermana Él es el fiel Y el verdadero Porque sigue Detrás de Adán Y de su linaje Aleluya Amén Esta mañana Mientras meditaba El Señor me dio una revelación Y revelación no significa Que algo es desconocido Sino que Dios Hace ver algo Que no había visto antes Recuerden ustedes De la genealogía De Lucas Lucas comienza Al revés De la genealogía Y comienza Era hijo de José Y después Era fulano 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 Era de David Y sigue por allá Fulano Era de Abraham Y comienza Primeramente Como de atrás Desde presente Al futuro Dice Y era de David Y era de Isaí Y era de Obed Y sigue por ahí Y después Era de Israel O sea de Jacob Era de Isaac Era de Abraham Y por ahí sigue Era de Sem Era de Noé Era y por ahí sigue Era de Matusalén Era y comienza Con las 10 generaciones Y dice Y era de Sed Y era de Adán Y era de Dios Está diciendo Era hijo de David Era hijo de Abraham Era hijo de fulano Era hijo de fulano Y Dios me revela Y me dice ¿Tú crees que eso está de más? La intención de Lucas Era probar que Jesús Procedía Y él termina Era de Adán Y era de Dios Así termina Y era de Adán Y era de Dios Así termina la genealogía Y me dice Dios así Mira Jesús era Y el hijo Era linaje De todos los linajes Y me dice Cuando dice A ver como comienzo Voy a comenzar Como el Señor me diga Dice Era de Adán Y me dice Dios Por eso se llamaba El hijo del hombre Era de Adán Vamos a comenzar desde allá Era de Dios Significa Era el verbo Era el divino Era de Adán Era el hijo del hombre Era de Abraham Entonces es El hijo De Israel El hijo Del pacto Era israelita Era hijo de Abraham Era hijo de Abraham Pablo dice que era La simiente De Abraham En Gálatas La simiente Es el hijo El hijo de Abraham Y dice Era hijo de David El rey Quiere decir Era de Dios El hijo de Dios El divino Era de Adán Era el hijo La simiente De Abraham Era el hijo Del hombre Era de David Era el hijo El hijo Del reino El hijo El hijo De Judá El hijo Del reino El rey Del linaje Que va a reinar Entonces Hijo de Dios Divino Hijo del hombre Hijo El hijo El linaje La estirpe De Adán Era hijo De Abraham Era Era La simiente De Abraham Y los que son De la fe Son los hijos De Abraham En Cristo Hijo de David De reino El hijo Del reino El hijo Del rey Jesús Es el linaje Por donde quiera Linaje de Dios Linaje del hombre Linaje de Abraham Linaje de David Linaje del Espíritu Porque nació del Espíritu Aleluya Amén Él es el hijo Del padre Él es el hijo Perfecto Por eso Ama A los hijos De Adán Porque es el hijo Del hombre Es su hermano Cristo Es la descendencia Misma de Adán Es la descendencia De Adán Esa controversia Que hubo Cuando Dios Maldijo a la serpiente Y dijo En amistad Ponder entre ti Y la mujer Y entre su descendencia Que es Cristo Y la descendencia De ella Cristo es El hijo De Dios Es el hijo De Adán Es el hijo De Abraham Es el hijo De David Es el hijo Del Espíritu Porque nació Del Espíritu Y Dios Es padre De todos ellos Ahora Ven porque Cristo Es el sumo Sacerdote Perfecto Ven porque Está orando Por los perdidos Hijos de Adán A la diestra Del padre Ahora ven ustedes Porque está orando Está orando Por los hijos De Israel Porque él es El linaje Él es el Isaac Espiritual La simiente De Abraham Jesús ama Israel Aunque Israel Lo traicionó Lo avergonzó Y lo cambió Por un ladrón Llamado Barrabás Oh Él lo ama Porque Porque él es El linaje El padre El padre Todo lo hizo En el hijo Hijo de Dios Es de la eternidad Hijo del hombre Porque es simiente De Adán Hijo de Abraham Porque él es La simiente De Israel Hijo De David Porque él es Él es la descendencia De Judá Pero la descendencia De Reino Hijo del Espíritu Para ese hermano De aquellos que Como nosotros Que hemos nacido Del Espíritu Santo En otras palabras Por donde quiera Dios nos enseña Paternidad Cristo es el hermano Mayor Y tú y yo Los hermanitos Así lo dijo Jesús Y Jesús dijo Jesús dijo lo siguiente Hermanos Usted lo lee Y dice amén Y hace de todo Y no entiende Jesús dijo Miren Es mejor Que usted se Que usted se Enrede Una cuerda Una cuerda De molino Y se tire Al mar Que metese Con uno de estos Pequeñitos Porque los Ángeles El ángel De cada uno De ellos Va al padre Dar queja O no lo Dice el Señor Jesús Cuando usted Se mete Con un hijo De Dios El ángel Va corriendo Sabe que Petra Hablo mal De María El padre No dice gracias Por tenerme El chisme Si no dice Gracias por Decírmelo Ustedes Creen eso Ustedes Cuando eran Niños Mami Que Migdalia Me dio Mami Que Isabel Me golpeó Pues el ángel Que es también Un hijo de Dios Va al cielo A dar queja Dios está Tan pendiente De ti Que todo El que te hace daño Le llega un informe Al cielo Dios informa De cada detalle De tu vida Cómo no va a estar Pendiente Que tienes hambre Que tienes sed Que no tienes dinero Que no tienes trabajo Que estás enfermo Tú le crees más A un diagnóstico Que al Dios Jehová Rafa Tu padre Que Puso tu enfermedad Y la clavó En el madero De su hijo Eso hay que creerlo Esa es la palabra De Dios Y déjame decirte Que si tú y yo No hemos recibido Esto No es porque El padre Es infiel Sino porque El padre Ha puesto La condición De la fe Y como el padre Puede actuar En tu vida Si tú no lo crees Abre la tubería De tu vida Para que pase La gracia De tu padre Y te refrigere Y te avive Y te fortalezca Y te sane Y te meta Otra dimensión No es el deseo Del padre Que tú vivas así Y que yo viva De esta manera No es su deseo Pero el tiene Un proceso Para bendecirte Porque Dios Es padre Y un padre Responsable Y sabio No le da A sus hijos Todo cuando Ellos quieren Si no El padre Sabe cuando Intervenir Hay una hermana Que Dios salvó De la brujería Estaba bien Adelantada De la brujería Y practicaba La brujería Y la gente Iba a consultar A ella Y se convirtió Al señor Y duró Dos o tres años Sirviendo al señor Y después De cinco años O siete No sé qué Se apartó Del señor Y cuando el pastor Fue a preguntarle Y hermana ¿Por qué se fue? Dice no, no, no Yo no sigo en eso ¿Y por qué? Dice mire Hermano Para que Dios Le dé algo a usted Usted tiene que rogar Pasar la noche Enter orando Gimiendo A veces ayunar Hacer tantas cosas Si es que responde En cambio A los demonios Yo le hablaba Y me daban ¿Cómo se piensa De eso? Usted ve algo así Y si usted no sabe Una respuesta Primeramente Los demonios Dan Para destruirte El padre No te da Para destruirte Ningún padre Va a dar A un hijo Lo que no conviene En un tiempo Que no conviene En la parábola Del hijo pródigo Yo aprendo Que el padre Hizo una excepción Y le dio la herencia Al hijo menor Estando el vivo Y rompió una regla A propósito Porque desafió Su autoridad Y le dijo Yo soy grande Soy adulto Dame la parte Que me corresponde Yo sé administrarla Y se fue Y vivió perdidamente El padre se lo dio No se lo negó Porque le quería enseñar Algo Pero Dios No suele hacer eso Cuando Dios Te niega algo Por un tiempo Y te hace rogar Y te hace gemir Te hace clamar Y ayunar Dios está fortaleciendo Tu fe Está fortaleciendo Te está evitando La inmadurez La sensibilidad Y está tratando De neutralizar Tus emociones Paralizantes Y te está quitando Lo de niño Y te está enseñando A crecer en él A madurar en él A esperar en él Y ese proceso Te enriquece Porque a Dios Se le importa más Tu vida espiritual Que la vida terrenal Porque la terrenal Es un medio La espiritual Es un fin Aleluya Amén Jesús dijo Que padre Si su hijo Le pide pan Le dará Le dará Una serpiente O sea Le dará Una piedra Si pide pan Le dará Una piedra Y si pide pescado Le dará Una serpiente Y si ustedes Siendo malos Saben dar Buenas dádivas A los hijos Cuanto más El padre celestial Oigan bien Le dará El espíritu santo Aquellos que se lo piden Amén Oh Los padres Dan panes Y peces El señor Da espíritu santo ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? Dios a su hijo Dios su espíritu Dios su palabra Porque te dio la palabra Dios Te dio la vida eterna Porque la vida eterna No es simplemente Que tú no te vas a morir O sea inmortalidad La vida eterna Es la misma vida Del padre Y es eterna Porque Dios es eterno Que es la vida Que eternamente Ha tenido Dios Que ahora te la dio En Jesucristo Te dio al hijo Te dio su vida Te dio su palabra Te dio su espíritu Puso a los ángeles A cuidarte Que son los que cuidan A los herederos De la salvación Ha movilizado El cielo entero Para salvarte Tiene tus ojos Hacia ti De día y de noche Y te rodea Y te defiende Y hay de que te toque Amén Dios quiere Y te lo digo Por el espíritu Una fe Sencilla Pero una fe humilde No la fe De los de la super fe Que le hacen culto A la fe Y no al Dios De la fe Y que creen Que la fe Es una palabra Mágica Como abra Calabra No, no, no La fe no funciona Como abra Calabra No, no, no La fe No es una La fe No es una Confesión Ni mística Ni religiosa La fe Es un don De Dios Y como don De Dios Hay que administrarlo Como tal Y ahí entra Lo importante Lo bendigo Cuando me da Lo bendigo Cuando no me da Le creo Cuando me asiste Le sigo creyendo Aunque no me auxilie Amén 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 Han visto un hijo Cuántas veces Ustedes y sus hijos Y han visto a hijos Llorando Delante del padre O su madre Para que le dé algo Y la madre No te lo puedo dar No puedo darte Eso ahora No conviene Que yo te dé Eso ahora Y yo Mami, mami Que tú no me amas No Simplemente No es el momento Para eso Alguien Me contó Una historia De que Dos padres Se divorciaron Y tenían un hijo Y El padre Pues Compartía Con su hijo En su tiempo Y cuando el hijo Cumplió 16 años El padre Le compró un carro Creo que deportivo Quería honrar al hijo Pero tenía 16 años Apenas había sacado Su licencia Y le regaló Un carro deportivo Imagínate como estaba Ese muchacho La primera vez Que lo usó Se mató Eso fue real No estoy hablando De un cuento Me lo contó Una pastora A mí Eso fue real En Me vino por el espíritu La ilustración En la primera vez Que usó el carro A los 16 años Se mató Imagínense Cómo se sentía Ese padre Y la madre Me ha matado Me ha matado A mi hijo Porque yo lo que quería Era agradarlo Lo mataste Tú lo mataste Cómo se sentía Ese padre Que supuestamente Quería Agradar a su hijo Pero darle Un carro deportivo A un muchacho De 16 años Bien Yo conozco Personas viejas Y no les regales Un carro deportivo Porque se matan En la carreta Porque le gusta correr Así que esto es un asunto De edad Los viejos Se cuidan Porque saben Han vivido Y saben lo que es La vida Los jóvenes Ahí se supieran Como no saben Andan como locos Por ahí El padre bueno Tiene discernimiento Y dice Esto Mi hijo Lo va a usar bien Lo va a bendecir Lo va a ayudar Es el momento De dárselo Porque Los padres Saben dar Buenas dádivas A sus hijos Ese es el padre Nuestro Ese es el padre Que pone como ejemplo A la madre Y al padre Si ellos se comparecen Cuánto yo más Me voy a comparecer De ti Amados Dios me ha dado Una convicción Muy grande En mi corazón Posiblemente La más grande Convicción Que tengo Y es que Dios Me ama Yo no puedo Dudar de eso Miren que yo He llorado Muchas veces Pero yo he visto El amor de Dios Con mi vida De hecho Lo que más Me ha ayudado A salir de las crisis Que he vivido Es el pensamiento De que Dios Me ama Me ha salvado La vida Como doce veces Literalmente No Ah que me salvó La vida Que me parece No, 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 no Lo mío No es que me la salvó Hay un policía Que me pasó Un revólver Y no lo mató Cuando yo era muchacho Que andaba como loco Boceando en contra El gobierno En la calle Un loco Un borracho Me estaba ahogando Ya me estaba yendo Cuando salió Una vecina A meter a su mecedora Donde estaba Y dijo Ay suéltese muchacho Y me soltó Ahí caí Muerto ya Dos veces Una vez me estaba ahogando Y ya estaba Porque como un niño Quise cruzar Por una parte profunda Para hacerme el grande Con los Con los amigos Del barrio Y de momento Ahí sacaban arena Para construcción Y ahí me hundo Y ya que estaba allá Vino alguien Llamado Jacobo Que Dios lo bendiga Si vive Porque se lanzó Como instrumento De Dios A la profundidad Y me sacó Me habló De que iba a tener Un accidente Seis meses antes Mi esposa Y Dios Le salvó la vida A mi esposa A través de mí Y a mi hijo También Y a mí Porque el accidente Era cuando yo Fui a buscar El auto Me dijeron ¿Quién estaba En ese auto? Porque el frente Llegaba A donde estaba Donde estaba El chofer O sea El volante Aquí En el Corosbrón Me salvó la vida Me iba a meter Lebajo de un camión Y no tengo el tiempo Para contar Todas esas historias Hay alguien Que me quiso matar Usted no lo sabe Me rompió la boca Los dientes Ahí del frente Los tengo Insensibles Y me lanzó Un van De frente Y aquí estoy Amén O sea Como 12 veces Me ha salvado La vida Y me lo Como yo puedo Creer Que un catarro Me va a matar A menos Que no llegó Mi día Si llegó Mi día Me muero De cualquier cosa Pero mientras Tenga una obra Que hacer Para Dios Soy inmortal Amén Ahora Yo quiero decirte Que el que te está Predicando Muchas veces Ha dudado Y otras veces Se ha deprimido Y otras veces Dios el Padre Tendrá que tirar El manto De la consolación Porque soy humano Pero justamente En esos momentos Es donde más Lo he visto Porque Dios Nunca está más cerca De ti Que cuando tú Estás en aflicción Amén Pregúntele A un padre A una madre Que tienen A un hijo En un hospital O que O que está ahí Enfermo En la cama Que pasan las noches Las madres Y los padres Si un padre Y una madre En lo natural Hace eso Ay Cuánto más El Padre Celestial Tienes que creerlo Tienes que creerlo Dios te dio fe Para creerlo Yo intento De seguir Estudiando Con ustedes Pero el Espíritu Párate ahí Este pueblo Tiene que recibir La terapia Del Padre El día Que creamos Amados Creamos En el amor De Dios Todo va a cambiar Se van Los complejos Se va Todo eso Que nos Paraliza Que nos detiene Que nos hace Desdichados De esos De esos traumas Esa parálisis Espiritual Todo eso Todo eso se va Cuando Tenemos Esa relación Con el Padre Cuando entendemos El amor Del Padre Una 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 relación Sana Saludable No como Aquellos Que matan Dios es mi Padre Roban Dios es mi Padre No importa Como quiera Dios me ama No, 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 no Yo no estoy Hablando a esos Eso Mándalo para el patio Son hijos Es que Mándalo para el patio Los hijos De Dios Son como Jesús Los hijos De Dios Cuando Aman al Padre Cuando lo lastiman Sufren Cuando Lo necesitan Dependen De Él Cuando le fallan Se arrepienten Y van a buscar El perdón Que saben Que lo tienen En el Padre Especialmente Si hay Arrepentimiento Y conversión Conozcamos Al Padre Lo que dijo Felipe Muéstranos al Padre Y nos basta Aunque Jesús Le dijo Yo soy en el Padre El Padre a mí Pero yo quiero Ese texto Me ha penetrado Muéstranos al Padre Y nos basta 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 Me viene una ilustración De un pastor Que cuando subía Al púlpito Solamente hablaba De sí mismo Y hablaba De él De sus logros En el seminario De que estuvo De misionero En tal lugar Que fundó Tantas iglesias Y todos Todos los sermones Era él Él y él Entonces Un día Alguien Le puso Aquí El texto De Juan Que dice Que dice Él decía Queremos ver A Jesús Recuerdan A los griegos A los griegos Cuando vinieron Le pidieron Queremos ver A Jesús Le pusieron Queremos ver A Jesús Y el pastor Lo vio Y como era un hombro A pesar de todo Dijo Entiendo Y desde ahí en adelante Comenzó a hablar De Jesús Hablar de Jesús Hablar de Jesús Hablar de Jesús Y duró Años Hablando de Jesús Y esa misma persona Vino un día Y le puso El otro texto Que de Juan Después de la resurrección Que dice Y los discípulos Se gozaron Viendo al Señor Aleluya Y los discípulos Se gozaron Viendo al Señor Póngame aquí En el púlpito Muéstranos al Padre Y nos basta Pastor No tiene que predicar Tan largo Solamente muéstranos Al Padre Y nos basta Denle un aplauso Al Señor Aleluya Si tú y yo Conocemos al Padre Basta Basta En otras palabras Tú no necesitas Más nada Sino conocer al Padre Eso no es un pensamiento Vano Utópico No, no es una realidad Conocer a Dios Es el todo Del hombre Es la riqueza Es la salud Es la felicidad Es el crecimiento Es alcanzar El propósito Los discípulos Se gozaron Viendo al Señor Los discípulos Se gozaron Viendo al Padre Denle un aplauso Al Señor Aleluya Muéstranos Al Padre Y nos basta Señor Muéstranos Al Padre Y nos basta Jesús Muéstranos Al Padre Y nos basta Espíritu Santo Muéstranos Al Padre Y nos basta Predicadores Ministros De Dios Muéstranos Al Padre Y nos basta No necesitamos No necesitamos La vida La vida misericordia La vida misericordia La vida misericordia El Padre Lo noble Lo justo Lo verdadero Lo elevado Lo sublime Lo perfecto Esa es la vida De Dios Esa es la que tú Recibiste La vida eterna Llama eterna Porque Dios es eterno Y la vida eterna Es Justamente conocer Al Padre Y al Hijo Vamos a orar Padre bendito Dios eterno Gracias Muchas gracias Una vez más Nos has hablado Señor Esa es mi oración Y es nuestra oración Muéstranos Al Padre Y nos basta Todas las confusiones Las tinieblas Las ataduras Los traumas Las desdichas Las depresiones El desánimo El desaliento La parálisis El aturdimiento Todo eso que vivimos Todo eso se supera Si conocemos Al Padre Todos esos Todos esos Traumas Trastornos Emocionales Espirituales Las dudas Ay Señor Puedo seguir mencionando Tantas cosas Pero basta Revelate Dios Revelate Dios Yo quiero conocerte Más y más y más Y ayúdame Dios Y ayuda a este pueblo Queda esta oración Para ti Muéstranos al Padre Y nos basta Gracias Jesús En el nombre de Jesús Hermano y hermana Oro a Dios Esta misma oración Que he hecho Para este pueblo Y para mí Que el Hijo Se revele al Padre Porque solamente El Hijo Revela al Padre Dile a Dios Hoy Como dijo Felipe Muéstranos al Padre Y nos basta Y Dios te va a revelar Al Padre Y ese día El cielo completo Descenderá a tu vida Y tú serás mudado En otro hombre Y en otra mujer Y tu vida espiritual Será elevada A lugares celestiales En Cristo Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén 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 Y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.